La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja La canción que viene ahora se llama Cortina Naranja Que pena que este fin de semana Que pena que este fin de semana Llegué a su fin Que pena que este fin de semana